¿Alguna vez has deseado convertirte en parte de una fuerza militar ficticia que se encargue de repartir libertad y democracia punta de plomo y acero? ¿Sientes que te encuentras disponible para atender a la llamada del deber? ¿Has deseado convertirte en un ODS-T de la saga Halo? Pues no esperes más, conviértete en un Helldiver y encárgate de llevar la democracia hasta las puertas de las cucarachas alienígenas superdesarrolladas o hasta el frente de la lucha contra los robots asesinos que, eh, también son alienígenas Prepárate para liberar planetas del control enemigo y defender a la supertierra de la amenaza inminente que acecha en las orillas de la galaxia Protege a aquellos que no pueden luchar y protege la democracia y la libertad Lucha de la mano con otros Helldivers para erradicar la amenaza inminente Obtén tu propia nave, mejorala junto a tu equipamiento Recibe asistencia del gobierno de la supertierra y de tu propia nave dentro del campo de batalla Conviértete en leyenda Conviértete en un Helldiver Conviértete en un Helldiver Conviértete en un Helldiver Conviértete como un Helldiver Conviértete, corregiría a la Clin Argentina Conviértete y dominación La fe es siguiente. Conviértete como un galáxido En elemento, arranque al calげ Conviértete. Este Muri Es. transcurrido por toda esta Iz. el tema es que hay que esperar gente, lastimosamente hay que esperar gente, porque yo no pienso jugar solo ni en pedo, voy a quedarme aquí, arribita, te voy a esperar, evitando lo que tenga que tardar, va a llegar gente, en algún momento, me cansé de esperar por gente, estamos en discusión, no puede seguir a ver con omega, Ahí está Creo que es una verga más Vuelta, vuelta, vuelta Se cuidaron a alguien Estoy viendo, estoy viendo ¡Qué más! ¡Sombre, sombre, sombre! No te lo sé, que no te lo sé, que no te lo sé Ay, madres Ay, madres Ay 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 esta en la misión yo estoy aquí atrás ok ¡Ey! ¡Oops! ¡No lo vi! Oh, you need to put the box in here, people. Vamos, poquito a poquito, si se puede, si se puede. ¡Ey! ¡Southwest! ¡Southwest! ¡On my position! ¡Muy! 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 ¡Pag them D! ¡Oh yeah, gotta get the post! ¡Gracias! ¡Misión map updated! ¡Terminante Hive Structure destroyed! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Dé la guapa nueva! ¿Qué no sabes a ver? ¿Qué es? ¡Lotagonista del Bain! ¡Sitio que anda! ¡Dé la guapa nueva! ¡Dé la guapa nueva! ¡Étumbire! ¡Nas vemos! ¡ våra guapa nueva! ¡Tenidos! ¡ letztesch到 de losb謝? Calma came. ¡Gracias! 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 ¡Rolling grenades! Requested a prove, reinforcements on the way. ¡Ah! ¡Reload! ¡We kill you, Paul! ¡No creo no! XD pero se murió uno Igual los bichos no... ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!